Los ojos del mundo están fijos por estos días en la desolumbrante Dubái y no es precisamente por sus imponentes rascacielos y pujante economía. La capital del Emirato de igual nombre y principal urbe de los Emiratos Árabes Unidos acoge la 28ª edición de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. El Centro de Convenciones de la Ciudad, con sus 45.000 m2 de área, recibe ya a miles de personas de diferentes idiomas y credos, representantes de unos 200 países entre los que se encuentra Cuba. Todos unidos por un mismo objetivo, frenar el cada vez más marcado deterioro del medio ambiente como consecuencia del actuar irresponsable del hombre. En esta conferencia se deberá aprobar el balance global que deberá ser una mirada hacia lo que se ha hecho desde París hasta la fecha, ver cuáles son las brechas en la implementación del Acuerdo de París y decidir cómo vamos a seguir hacia adelante. También se deberá aprobar un fondo para pérdidas y daños que posibilitará a los países en desarrollo acceder a financiamiento cuando eventos climatológicos ocurran en nuestros países. La Conferencia de Dubái será escenario de un hecho inédito en la historia de estos encuentros. Aquí tendrá lugar una reunión de alto nivel del Grupo de los 77 y China, convocada por Cuba en su condición de presidente de este mecanismo de concertación política. Esta reunión va a ser presidida por el presidente Díaz Canel y valga la redundancia y es importante porque nos permitirá como grupo negociador, quizás el más importante en esta conferencia y el más fuerte desde el punto de vista del sur, nos permitirá coordinar posiciones, concertar nuestras ideas y tener propuestas concretas para hacer valer las aspiraciones, las demandas, los reclamos que tienen los países del sur en relación con los problemas que ocupa esta conferencia de las partes del cambio climático. La mayor de las Antillas expondrá al mundo sus resultados en materia de enfrentamiento al cambio climático reconocidos por buena parte de la comunidad internacional. Cuba participa en esta reunión por primera vez a nivel de jefe de Estado y de gobierno, viene con una delegación diversa donde participan diferentes organismos cubanos, entre ellos el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Energía y Minas. Cuba también tendrá en esta COP un pabellón donde expondremos los avances de Cuba en el enfrentamiento al cambio climático, es decir, las delegaciones podrán acercarse al pabellón cubano para conocer un poquito más de lo que un país en desarrollo como Cuba, bloqueado, puede hacer en materia de enfrentamiento al cambio climático. Cuba trae resultados, Cuba trae compromisos y Cuba trae disposición a contribuir al esfuerzo global de que esta COP signifique un cambio en la manera de afrontar los desafíos globales que tenemos. Es conocido, creo que por todos, de que Cuba tiene una robusta política pública y planes gubernamentales para enfrentar el cambio climático. La Tarea B es un ejemplo de una buena relación entre la ciencia y la política, que ha fructificado en un sistema que permite involucrar a toda la sociedad en todo el desafío que implica hacer frente al cambio climático, que nosotros, que nosotros, que cómo vamos a enfrentar un cambio de clima, cómo vamos a vivir, cómo vamos a alimentarnos, cómo vamos a transportarnos, cómo vamos a alojarnos, cómo vamos a desarrollar nuestros hábitos alimentarios, cómo se van a comportar los desafíos para la salud, y eso implica un desafío que es transversal a todos los sectores de la sociedad. Desde este primero de diciembre, los más de 40 mil participantes en esta conferencia de las partes tendrán ante sí una difícil disyuntiva. ¿Podrán alcanzar el consenso necesario para poder enfrentar con eficacia el cambio climático a escala global o se mantendrán las divergencias que hasta el momento han dificultado alcanzar este propósito? Los debates de las próximas jornadas tendrán la última palabra. Desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Canal Cubano de Noticias.